Hola, buenos días, mi nombre es Fernando Bapí, soy asesor de servicio de hijos de Manuel Crespo, servicio Mercedes para Alicante. Hoy quería explicarles la importancia de realizar los servicios de mantenimiento en nuestro taller. Existe el servicio móvil, es un servicio durante los dos primeros años de garantía del vehículo y posteriormente se va ampliando cada vez que realizamos el servicio de mantenimiento. Si me siguen por favor se lo explico mejor. Supongamos que nos vamos un día de viaje y una mañana no nos arranca el vehículo. Hay dos formas, una es llamando al servicio 24 horas, al 008, 001 y 7 veces 7 o como en los vehículos de ahora está el botón de SOS. En ese momento contactaremos con el servicio 24 horas y automáticamente nos llamará un mecánico para explicarnos el problema que tenemos. Después de la llamada que se realiza al servicio 24 horas se desplazará el mecánico para ver si in situ podemos realizar la reparación o de lo contrario tendría que desplazarse en grúa a el taller más cercano. Recordarles que todos estos servicios de desplazamiento son totalmente gratuitos. Si el vehículo queda dentro de nuestro taller por una avería tiene tres días de sustitución de un vehículo. Si por esas casualidades le coge de viaje el hotel, el vehículo y algunas otras cosas más también serán totalmente gratuitas. A continuación le dejamos un link con todas estas explicaciones. Solo tiene que pasar las revisiones en nuestro servicio de mantenimiento. Muchas gracias, un saludo y hasta luego.